El Daggerfall El más grande de la historia Creo que sigue siendo el videojuego más grande de la historia A nivel de extensión, pero claro, al final es una mierda Porque es Control-C, Control-V, son todos iguales Pero a nivel de extensión Es una locura Porque creo que el Daggerfall estaba en todos los continentes O sea, cada vez del score pasa en uno Y ese era todo el mundo ¿Sabes lo que pasa? Esto está más desque demostrado ya, cantidad no es cantidad Starfield también te lo vendían Como mil planetas, bueno, mil planetas ¿Para qué coño quiero yo? Mil planetas ¿Para qué coño quiero yo? El planeta Tierra entero Si va a ser algo no Hecho a mano, además procedural también Ya lo han dicho, que el mundo va a ser procedural Sí, lo han dicho, es procedural A ver, tienen ahora Un muy buen producto Yo creo que el juego no va a salir malo esta vez Porque no tienen la presión de Un publisher que en su caso era Sony Y aparte ya tienen una base muy tocha sobre lo que construye el juego Aún así, a mí ese Gancho comercial de Hostia, es tan grande como mis putos cojones A mí me ilusionaba cuando era más pequeño Ahora ya me daban miedo de otra cosa Llama la atención el juego en sí Es que tampoco se ha visto mucho A mí no me llama mucho la atención Yo lo que vi dije Como cooperativo, survival, ¿no? Sí, el típico juego que Yo lo engancho con amigos Y a lo mejor nos metemos Dos noches Hasta las tantas Y lo dejo Y se acabó Porque digo, no da pa' más Claro Que es lo que me pasó con Nomad Sky Le di dos noches y dije Y yo en verdad Este rato me aburra Hostia, es que Nomad Yo no puedo con el interfaz Con esos menús Es feo ya No puedo No es porque es feo Es que son tan poco prácticos Pero la idea me gusta mucho Cuando se puso de moda, tío Creo que fue el puto Destiny El que puso de moda Los putos menús Con el puto circulito ¿Verdad? ¿Sabes lo que te digo? Que eso para PC está bien Hermano, para consolas No me pongáis puto circulito Y que me tenga yo En vez de ir direccionalmente Voy con el joystick Me cago en vuestra puta madre Yo el peor menú Quiero que es el de Death Stranding Que es el que más he sufrido Ni me acuerdo Ah, bueno, sí, es verdad Lo he pasado mal Con ese puto menú Qué horror, tío Para organizar los productos Para organizar todo Es como todo tan Porque yo lo jugué en consola también Yo también, en Play Hostia, puta, qué dolor ¿Sí? Yo recuerdo pasar De decir De plantearme no jugar mal Por el puto menú Tío Luego lo actualizaron, creo Si lo habéis jugado Death Stranding es una experiencia, eh Te puede gustar más o menos A mí me moló, tío Yo no lo acabé porque dije Me lo voy a acabar Pues a mí me moló O sea, yo lo disfruté realmente Y me hice todos los encargos A mí me ponían Lleva este encargo A tomar por culo Tírate hora y media andando Y yo, vale Las pizzas, tío Uno que pedía pizza, ¿te acuerdas? Sí, ahí está Que era como una misión secundaria ¿No salía el Conan O'Brien En un momento del juego? Salía Conan O'Brien Salían dos o tres famosos Sam Lake sale también Sam Lake Que son muy coleguitas también Y no sé Y había una parte, me acuerdo Que ya como que ibas a la nieve Y era subir una montaña Eso es para mí lo mejor Y además estaba bien hecho El tema del equilibrio Y yo te lo juro que Hicieron de caminar Una cosa relativamente profunda En algunos aspectos Y que, joder Que tenía su desafío Yo me construí Mis infraestructuras Súper orgulloso Y le daban likes Y yo contento Digo, mira esa escalerita Eso regresaba muy guay Aunque tú te has sacado De Dark Souls al final Un poco, ¿no? El voy a ayudar Lo que pasa es que en Dark Souls Tú no puedes Sí, es un paso más hacia adelante Exacto A mí me pareció súper guapo Ese concepto Es que A mí Kojima me parece un máquina Hay mucha gente Que le tira mucha mierda Y tal A mí Kojima Me parece que es un tío Que no deja a nadie indiferente Para mí es un genio No deja a nadie indiferente O sea, para mí no tiene juego Lo que sería malo Un juego que no te guste Pero tú empiezas con Snatcher Que no sé si lo habéis jugado No Jugadlo O sea, es el juego Que tiene que haber un remake O sea, es el sueño Que yo sueño Con un remake de Snatcher Blade Runner Luego tiene Polisnauts Que es del mismo estilo Es una aventura gráfica Brutal Luego empieza con los Metal Gear Para mí no te guste